buenos días familia pues hoy les voy a grabar lo que como en un día más blog de aniversario quisiera separar este videíto del otro que tengo de ciudad de méxico que también los voy a publicar no sé cuál va a ser primero pero el otro les comparto toda la experiencia del viaje y este solamente este día tan especial para daimon y para mí que nunca lo he documentado permiso porque son las 7 y que vamos a las pirámides de teotihuacán y aparte los documentar el día de hoy lo que vamos a hacer por aniversario nuestro cumpleaños y lo que como en un día vamos a ver si se levantó aquí el flojo puede ser el desayuno porque ya no tenemos que terminar de avistar que te levantaste en eso anda ya me listé y todo solo falta que el señor se levante bueno siguen pijama pero ya me maquillé y me peiné entonces vamos a hacer el desayuno comida número uno de este día tan caótico y día de viaje para llevarme a las pirámides voy a hacer dos sándwich por si nos da hambre por allá entonces en el trayecto que estamos allá porque es un recorrido hasta las 5 de la tarde desde las nueve de la mañana partimos hasta las 5 de la tarde voy a realizar dos sándwiches para llevar y encontré otro pan más que pan había pan integral y pan blanco yo me voy por el pan blanco porque el pan blanco contiene menos azúcar que el pan integral normalmente el pan integral le agregan más ingredientes para que esté un poco más rico y el tabaco el pan integral contiene más ingredientes y es por eso que le va su azúcar y pues bueno aquí están los sándwiches con doble rebanada de pechuga de pavo y añadir el quesito este solamente que es como que lo más importante del sándwich pero antes de escoger pues el que estuviera un poquito más bajo en grasas porque los que normalmente son muy elevados en grasas insaturadas entonces con lo que escuché ahorita ya voy a hacer el desayuno otra cosita que más vamos a desayunar es avena yo me traigo la avena así es avena como papilla la venden en las farmacias en la avena literal de bebé esta es súper súper buena y abarco casi una alimentación completa entonces vamos a enseñar el huevito con una porción de avena y ahorita van a ver cómo se ve esto y bueno lo que voy a preparar para desayunar no tenemos otro sartén y aquí voy a hacer los huevos el primer desayuno va a ser huevito lo que yo normalmente hago cuando agrego aceite así en líquido es que con un papel lo esparzo por todo el sartén entonces se los voy a mostrar le he hecho un chorrito de aceite y no encuentro las servilletas que no pueden en que cajones están para el mejor lo que las hacen para esparcirlo por todo ah y otra cosa estamos tiempo contra arreglado porque tenemos que estar a las ocho y media entonces me tengo que súper ultra apurar hacer desayuno pero se esparce por todo por todo por todo por todo y por mi servilleta papel de baño porque no encontré servilletas lo esparce así por todo y pues es lo que hay y ni modo voy a esperar a que se caliente un poquito el sartén y ahora sí vamos con el huevo este es el huevito y para mí daimon hago seis huevos en total dos enteros y cuatro claras es lo que normalmente nos comemos ambos a veces le agrego un poquito más pero como ahorita voy a hacer avena aparte es un tip que les quiero pasar bueno yo volteé aquí el trigo aquí estoy quebrando el huevito y así le extraigo la hiela y los últimos dos van enteros vamos a revolver bien el huevo para colocarlo en el sartén ahorita les voy a pasar un tip que a mi siempre me funciona cuando viajo el sartén ya está caliente a revolver el huevo, ayer comimos huevo con jamón jamón pero compro la pechuga de pavo, no suelo comer jamón todo el tiempo pero cuando se viene un día que se presta entonces pues si lo hago y vamos a echar el huevo al sartén a un sartén estrellas bueno nos quedan seis huevos para mañana que mañana vamos a ir a Six Flats pero lo de Six Flats y todo lo demás va a estar en el otro blog que es Ciudad de México en general bueno dirán que tiene bueno eso Yulisa es súper nutritivo huevito solamente porque no compramos mucho mandado para hacer aquí en el departamento y esta es la avena le agregamos un poco de miel sugar free y esta avena la haces con agua solamente vas añadiendo un poquito de agua hasta que te queda la consistencia que tú quieres le puedes agregar fruta pero nosotros en estos momentos no contamos con fruta y esto lo mejor que puede hacer y lo más saludable con lo que tenía aquí en el departamento y bueno les voy a mostrar el departamento miren la vista saben que me encantan los lugares abiertos y bueno aquí están todos los departamentos estamos en el piso 11 y ya nos vamos a apurar porque queda muy poquito tiempo y nos van a estar esperando en el tour ahorita les voy a mostrar mi OOTD ya que esté cambiada y los snacks saludables que llevo para este paseo y también el OOTD de Daimon y bueno y yo voy a empezar a comer porque es demasiado tarde los voy a dejar por aquí oigan perdimos el tour porque no levantamos bien tarde miren estoy comiendo una barrita de proteína no les he enseñado los snacks que llevo aquí en el para viajar esto es de Daimon eso es el mío esto es una barrita de proteína que me costó 60 pesos este no sé a mí no me gustan estas galletas ustedes las gustan nunca me han gustado pero aquí nos tuvimos que venir en el carro no alcanzamos a nuestro grupo pero el detalle fue que no sabíamos que estábamos tan lejos de la ubicación donde fue el punto de encuentro porque anoche que lo chequé estábamos a seis minutos pero por el tráfico esos seis minutos se devolvieron en 40 minutos así que ni de chiste alcanzábamos a nuestro grupo y pues aquí venimos en el carro y yo comiendo mi barrita de proteína se los voy a enseñar vean esta es la pirámide del sol y después de la pandemia ya no se puede subir por motivos de pandemia chale yo quería escalarla qué hermoso está está hermoso el paisaje voy a cambiar la resolución para que vea lo más bonito está hermosísimo con el guía pero vean está hermoso quiero la pirámide del sol todavía no hemos pasado la pirámide de la luna que es la que está hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí al fondo vamos a tomar ahorita la fotografía del recuerdo Y bueno, seguimos en esta aventura, seguimos, seguimos aquí, ahora vamos a comer adentro de una cuadra, mi primera vez comiendo adentro de una cuadra, como es tu experiencia, como amor, cántanos, vamos, está muy bonito la verdad, pero la pena, recomendadísimo, solamente que no nos dejaron subir la pirámide y es algo que sí nos, me voy a dejar mercado de probar, entristece un poquito porque sí la queremos subir, de verdad, y para la gente que dice que hay muchas energías, si es verdad, ahorita cargo mis chakras alineados y la caro al 120%, mire, le ha mostrado, me gusta un poquito la cueva, es pequeña, pero está a gusto, me siento pleno, es delado, es más delado, aquí estamos y pedimos, me entraba un vacán mole, bueno, él lo pedió, te voy a mostrar lo que pedí de comida, es lo que como, recuerden que el video es de lo que como en un día de viaje, y vean así es la cueva, es pequeña, por ahí entramos, y aquí estamos, hay varios restaurantes de este estilo, ¿no? creo que hay tres, o sí, tipo cueva, sí, ya llegó la comida, y esta es la ensalada de pollo, o sea, algo diferente, vamos a ver qué tal, y este es el otro platillo que es un corte con arroz rojo, no palitos, familia, ya estamos en el departamento, fue un día caótico, muy largo, que yo creo que les voy a contar la experiencia en mis historias de Instagram, déjenme en los comentarios si les gustaría saber qué nos pasó el día de hoy, vean lo que me compró Daimon en Teotihuacán, este criatito, él también lo tiene, pero ahorita como llegamos súper estresados, cansados, me comí el sándwich que preparé hasta ahorita, son las seis y media de la tarde, más o menos, y vamos a dormir yo creo que un ratito, porque estamos súper cansados, el día de hoy estuvo algo pesado, y después nos vamos a levantar para listarnos para nuestra cena de aniversario, recuerden que también les iba a grabar la cena de aniversario de nosotros, bueno, seguro. a la puerta, antes de caer me está dormido, y pues nada, llegamos aquí al departamento, súper cansados, vean mi look, ya murió, me puse el suéter porque aquí está haciendo mucho frío adentro del departamento, vean el departamento está padre, vean, encuentro también con otra habitación, y pues nada, vamos a ver si podemos a Emma dormir, voy a dormir un ratito, yo creo que si acaso unos 40 minutos para continuar con el día y tener pilas para ganar nuestra cena de aniversario, pero, pero los ojitos, me voy a dormir, hoy fue un largo día. que cansado amor, y tu collar, ay, les quería enseñar tu collar, te lo quitaste, te lo quitaste, ay, no, ando buscando su collar, bueno, tienen mi collar que yo, y pues voy a volver en un ratito más, ya que estemos listos para nuestra cena, bye, bye. Ya estamos aquí, vamos a cenar, corte, se me fue el rollo, vamos a cenar corte, y aquí me pido una bebida, un clarico, está bien rico, una pasta, venimos a Rincón Argentino, está por Santa Fe, el lugar está muy bonito, la Emma lo encontró por Instagram, está solo, está solo, sí, y está algo tarde, la gente aquí en Ciudad de México, como que, bueno, es que es muy grande la ciudad, obviamente sí debe haber vida nocturna, pero como es tan grande, ¿verdad? No, y es, no, hombre, está enorme, hoy es jueves, mi amor, y vean, yo ando bien abrigada porque está bien fresco, está bien fresco, y así me peiné, súper rápido, me arreglé bien rápido, tengo un vestido negro, que de pronto van a ver mi foto ahí también en Instagram, y Sheer Storm, por cinco años, todos los que vienen, seguir aguantándolos. ¿Qué hacemos? No hay repreguntas, no sé, pero bueno, ¿eh? Los que me buscían en Instagram, bueno, una de las que me buscían en Instagram decía, reto a Daimon que diga ¿qué es lo que más te gusta de ti? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Todos quieren escuchar esa pregunta, esa respuesta. Respuesta. Lo que más me gusta de ti, es lo que me enamoró de ti, es que eres muy inteligente. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Sí, es lo que más te gusta de ti, es que eres muy dedicada. ¿Y qué va? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Sí, lo que más te gusta de ti. Sí, es muy atenta con los pequeños detalles. Cosa que ahí vamos a ver, pero es muy atenta con los detalles. Te falta un poquito, pero pues, no. Hay que ir mejorando de poquito en poquito. No vamos a cambiar totalmente a una persona, pero sí mejorando. ¿Y a Berto? Hazme una pregunta, es que a mí casi no me hicieron preguntas, no es a él porque como a él casi no lo ven en mi red social, por eso es como que raro, vaya. Pero pues bueno, yo voy a contestar la misma que él. ¿Qué es lo que más me gusta de él? Es que es bien trabajador. Es atento. Es muy atento de que te falta algo, esto y lo otro. Más no, detallista. Detallista es otra cosa. Él es atento más... Y acabe muy bien. ¿Eh? Un de pos y la otra. Detallista es como que me mande detalles, no sé, de repente. Eso no es tanto, pero sí es muy atento. Cuando yo me enfermo, cuando necesito algo, rapito se preocupa. Es muy preocupante. Yo creo que ya casi viene nuestra familia. Se viene, vení. Se viene. Y súper trabajador, en verdad, que siempre está viendo cómo salir adelante. Ya no lo estoy comiendo. Y siempre quiere salir adelante, no se queda estancado. Que tiene iniciativa. Eso es muy bueno y toma muchísimos puntos. Muchos. Y ahora me gusta más porque es fit. Se está haciendo fit, se está haciendo como enero. Ahí vamos. Ahí vamos. Vean lo que vamos a cenar hoy Por nuestro aniversario Este es crema de espinacas Con tocino y crema Pasta y filete De arriba Este no se aguanta Vamos a esperarte Se ve bien, Dele ¿Y qué tal está? ¿Te gusta? Muy rico Bueno, a comer Miren Como es tradición todos los años Ey, no, falta el múmeral también No le piques Como es tradición todos los años Pedimos nuestro pastel de feliz aniversario con abuelita Y le soplamos Para Para pedir un deseo Y seguir juntos ¿Verdad? Bueno, este es mi deseo Todo el tiempo de tuyo No sé si pidas No sé quién sabe Pero bueno Vamos a pedir nuestro deseo de aniversario Como es tradición Amor, oye No, no les digo No sé cómo lo aguanto Ahí va Una Sólo le Una Dos ¡Verdad! ¡Nos sir! ¡Verdad! Gracias.